Si estás buscando un plan diferente para hacer este año en la Feria de Flores, quédate porque en este video te mostraré este hermoso lugar ubicado en Santa Elena. Llegamos al Jardín de los Silleteros y de una vez te presento a la Berriondita porque junto a ella vamos a conocer toda la historia de la tradición silletera, los ganadores de las diferentes categorías y además te reciben con un tintico delicioso. Hay un espacio para conocer todos los elementos que usaban nuestros antepasados antioqueños, una granja donde hay muchos animalitos y llegamos a mi parte favorita del recorrido que es esta donde literal hay que activar todos los sentidos porque nos enseñan sobre plantas aromáticas, variedad de flores que incluso podemos probar. La verdad está muy rica y yo no me lo esperaba para nada. También hay una réplica del Cristo Redentor e incluso si te quieres quedar también te puedes hospedar aquí en estas cabañas divinas. Es que imagínate despertarte con esta vista, o sea, espectacular. Hay muchos espacios para compartir en familia y ni hablar de la comida. Tienen platos típicos, deliciosos que estoy segura te van a encantar. O si no, véanme, esa bandeja paisa tan buena, yo sé que quedase antojado de ese chicharrón. Ahí les dejo pues este plan imperdible para esta Feria de Flores.